¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos hagas? ¡Muchas amigas! ¿Va bien reportado? ¡Va reportado como robado! ¿Cuándo la llevas? ¡Abre! ¡Párense para allá! ¡Párense para allá! ¡Ay! ¡Está un calor ahora afuera! ¡Ya todavía vengo grabando! ¡Se nos pelan! ¡Se nos pelan! ¡No me quieren para ti! ¡No tienen ganas de romper! ¡La han pesado! ¡Si alguien te me roban! ¡No me quieren comer! ¡No me quieren comer! ¡Ay! 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 ¡Se le va a pelan la gorra! ¡Se le va a pelan la gorra! Aquí siempre, aquí en la entrada del basurón, siempre están los plebios, los camaradas. Ahora están ahorita. Vamos a llegar a ver quién está. Aquí lo dejas de estar chicas. No hay ninguno. Los plebios. Siempre hay muchos aquí, me los quería llevar y no hay ninguno ahora. Pero aquí no hay más dos. Al rato volvemos. Al rato volvemos. Seguro viviendo en él y en Cancún de amanecer. Está bien visto que si con un chacaleño a un lunes me parezco. Camino despacio para que no haya tropiezos. Y la gente grande a mí me mira con respeto. Y la gente grande a mí me parezco. 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 El cuñado. 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 El cuñado.